Pásale, pásale, taquitos, consomecito, pásale, acá con la consentida. Mi nombre es Ángela Enríquez y vengo de Capulhuac, Estado de México, y me dedico a vender barbacoa. Me conocen como la consentida. Nomás por consentir, o sea, una palabra que yo, pásale consentido. Y empecé, y empecé, y me decían ellos a mí, me puse la consentida. Tengo 26 años, de hecho me ponía yo allá enfrente, pero cuando hicieron el edificio me pasaron para acá. Pues una de mis hermanas era de ella, pero casi no vendía. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a traspasar. Digo, ¿cómo crees? Le digo, no, le digo, capaz este señor se divorcia de mí. Pues con miedo y sin miedo, pues lo agarré. Y así, así fue que empecé aquí a vender, y lo subí en menos de un mes, se lo juro. Y muchas clientes de mi esposo se vinieron.